¿Qué es esta? ¡Hola! ¿Cómo están? Muy pero muy buenos días tengan todos ustedes, espero que se encuentren muy bien, muy felices muy contentos y bueno, aquí es tempranito, vine aquí al Trader Joe's ¿Quién sabe? Esa tienda este quiero ver si encuentro como una plantita, a veces ponen unas plantitas muy muy bonitas ahí, y también quiero comprar unos champiñones un pan de banana que sabe riquísimo y bueno, algunas cosas que me hacen falta en la casa así que espero que se queden acompañarme el día de hoy, que todos tengan un maravillosísimo día que este día sea muy productivo para todos y bueno pues yo aquí ando este esperando a que abran porque abren a las 8 y como dejé a los niños en la escuela pues todavía no es hora pero ya tienen ahí todas las plantitas afuera bueno, vean bueno, vean las plantas que hay aquí afuera están muy bonitas y vean estas las suculentas que tienen parece en forma de corazón que bonita ¿cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta? no tienen precio ¿cuál me llevaré? ¿cuál se les hace más bonita? digo que esta esta será la sábila porque la mía la verdad no creo que se ve ese está muy bonito voy a llevar uno también hay de estas que se ven muy muy tropicales muy bonitas para el verano estas acá los arbolitos de olivo me quiero llevar un arbolito de olivo ahora sí para ponerlo atrás a lo mejor ahora sí se me da este está como que quebrado a ver estos también me quiero llevar un romero 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 y me quiero llevar el este de la menta y una menta hierbabuena ok de este lado hay esos ramitos de flores secas y estas flores de acá vean que bonitas muy muy bonitas pero hasta que no vea bien como voy a acomodar para que no se me vayan a morir vean todas las flores tan hermosas que hay hoy hay hay bastantes bastantes bueno aquí hoy hay mucha gente como que está la tienda súper surtidita listo y pues 10 20 min más Voy a llevar de estos pepinitos. Los pepinitos. Estas. Verdes. Ya llegué aquí a la casa y déjenles que les enseño lo que traje. Traje unas calabacitas, los champiñones, traje este que es una ensalada, este pan de banana que les dije, las alcachofas. Para la chica que me recomendó ponerle alcachofa al jugo, ya prontito lo voy a probar. Aguacates, pepinitos, traje manzanas verdes chiquitas y traje tres grandes. Este, ¿qué más? Oh, traje estos panquecitos, estos panquecitos que son de banana también. Traje peras, traje este pan que tiene romero. Sabe muy, muy rico. Me gusta mucho este pan. Que si lo quiero así comer con queso crema o con una pasta o algo. Y vean, traje el arbolito de olivos para ponerlo allá afuera. Espero y ahora sí, ay, ¿qué es esto? Espero y ahora sí se me dé porque se acuerdan que había comprado uno el año pasado y pues no se dio. Entonces esperemos ahora sí. Oh, y traje estas suculentas en forma de corazón. Vean, así viene la macetita. Me gustó mucho. Este, traje este que es el perejil. El perejil. También traje la hierbabuena. Traje como los que más uso. Los que compro así de paquetitos ya así ya no los compro. Ya nada más los tengo aquí. Y quería preguntarles si ustedes creen que estos pueda, por ejemplo, si quisiera dejar como en una macetita aquí en la cocina. Estos para cuando cocine, arrancar. O la hierbabuena me gusta para ponerle al agua natural, a mis botellitas también. Cuando a veces le pongo pepinos, a veces hierbabuena. Y el romero para el pelo que le pongo el shampoo. Bueno, traje estos. Espero y se me den. Oh, y lo más importante, traje la sábila. La sábila. Esta está muy bonita. Vean, qué bonita está. Esperemos y esta sí se me dé. O ya les digo que la sábila, pues la voy a poner acá de este lado. Ya que acá no pega mucho el sol. Si ven, de este lado. Casi no pega el sol. Por el árbol de la vecina. Y entonces, pues ahí va a estar la cosa. Así va a estar la cosa. Y eso fue lo que traje. Fue lo que traje. También traje estos eucaliptos para ponerlos en el baño. Porque me gusta cómo huele. Con el vapor del baño huele bien rico los eucaliptos. Bueno, aquí ya me estoy dando mi arregladita para ponerme a trabajar. A echarle ganas. Este, el día de hoy. Tengo la música. ¿Dónde puse la música? Ven, ven que estoy bailando. Tengo esta macetita. Cuando muevo las caderas. Quieren venir a bailar. Ellos nomás oyen que empiezo a bailar así. Y ya saben que es bailar. Vean, allá princesa. Aquí Teddy está esperando a que baile. Tengo esta macetita. Una macetita. O macetera. Y voy a tratar de poner estas dos. Que esta es la hierbabuena y este es el perejil. Así como mitad y mitad. No sé si está bien o no. Pero para no tener tanta macetita. Y huele tan rico. Que Dios guarde. Chicas, les quería mostrar que me llegó esta canastita súper bonita. Es de ratán. Me encanta. Se me hace preciosísima. Muchas de ustedes siempre me comentan que ustedes viven pues en México o en alguna otra parte de Latinoamérica. Por esa razón, tengo pensado hacer la decoración de la cocina de verano de una manera más orgánica. De cositas que puedan utilizar ustedes allá. Si viven en México, en Perú, en donde más. Déjenme saber en los comentarios de dónde me ven. Pero si ustedes, por ejemplo, viven allá, aprovechen. Aprovechen a comprar canastitas de ratán. Este, ¿qué más pueden poner? Hoyitas de cobre. Muchas artesanías en México. Hay unos jarrones preciosísimos que pueden comprar. Y no necesariamente si no les gusta así como muy este... Como de muchos colores pueden comprar colores o encontrar colores neutros que pueden utilizar en toda la temporada del año. Así es que mucha gente no le gusta como usar decoraciones típicas de su país. Pero hay bastantes artesanías en México que no se imaginan. Me imagino que también en sus países. La verdad que espero que pueda regresar pronto. Que Dios me dé la licencia de poder regresar. Y de verdad, yo sueño, sueño con traer muchas cosas para decorar la casa. Cosas que me gustan. Y a veces acá en Estados Unidos las encontramos. Pero los precios son súper, súper elevadísimos. Yo creo que lo venden como al triple, la verdad. Y les digo que esta canasta está hermosísima. Vean, súper bonita. Me encanta el color. Entonces yo creo que pueden conseguir algo así. Como les digo, aprovechen ustedes que están allá. Y hoy me voy a poner a editar. Voy a grabar un pedacito de un video que tengo que subir. Ustedes saben que todos estos días se han dado trabajando. Bueno, lo dije. Que José compró esa fuente. Dice que es una fuente. Que la encontró bien barata. Son caras. Eso me costó 30 dólares. ¿Y cuánto cuestan? Como 200, 300. Porque eso es pura piedra. Bueno, será que ahorita no le hallo la forma. A ver, ya que la acomodes. Dice que no le tengo fe. Yo le he andado ahí casándola. Dice que 300, que 200. Y esa está bien porque no está muy grandota. Y no está muy chiquita. Les digo que... Le dije a José hoy. Si quieres, ahora que termine ya mi trabajo. Nos ponemos a ver una película. Me dijo, sí, que al cabo hoy no voy a hacer nada. Aquí está la prueba de que sí está haciendo algo. Ah, pero no me salgo esto. Y déjenles muestro que el pastito sí agarró, vean. Sí agarró. Y ahí José está trayendo estas vigas que son para hacer el porch que quiere hacer. Aquí. Va a ir comprando las cosas mientras se llega el día de que lo haga. Y ahí pues les digo que el pasto ya está creciendo bastante. Y acá está Rocky. Y así están los arbolitos, vean. Ay, ahí sí está sacadero, Rocky. De piedras. ¿Dónde está Atena? Ay, acá está Atena. Ahí está Atena. Rocky todavía brinca mucho. Pero Atena, pobrecita de la Atenita, ya no puede brincar mucho. Atena, pues yo ya. Ella ya no puede levantarse, pero este brinc... ¡Ay! ¡Rocky! Este brincolín... A ver, ¿huntas? ¡Rocky! ¡Atena! Ay, pobrecita, Atena, la madre. No pere, no pere brincar ya. ¡Rocky! Ay, este hasta casi me muerde la maceta. O sea, José puso esas lamparitas ahí, que son solares, y prenden en la noche. No prenden mucho, pero sí. Y bueno, pues aquí les digo que José anda haciendo eso. Bueno, les explicamos. Lo que pasa es que ahí hay como cemento. Y ahí no va a salir el pasto. Ay, discúlpenme, porque me da por estornudar así cada rato. Este, y anda poniéndole José esos bloques. Y esa maderita como para que queden como parejitos, vean. Ay, sí, este hombre. Para que quede como un cuadrito. Y ahí sentar la, la, ¿cómo se llama? La fuentecita. La fuentecita, ¿pero se lava? Sí. ¿Se lava? Hay un químico, ya lo estuve viendo. Que se le pone al agua. Bueno, ya puso los tres bloquecitos y le anda rellenando con grava. Acá tenemos un desastre. Un tirichero. Un tiradero de grava. Ay. Un tiradero de grava. Y eso le va a echar ahí, vean. Para que quede parejito. Quítate, Teddy. La de ahí. Lo hubieras agarrado con la pala. Ahí hay de todo. No, no pasa nada. Sí pasa. ¿Cómo no? No pasa nada. Sí pasa. Ya estás como el niño del taxi. ¿Cómo se llama? Del Uber. No pasa nada, señora. No pasa nada. Y le arranca el carro a 100. Y la señora, ay, niño. Pero dale no más, Murrecio. No pasa nada, señora. Tranquila. No, le falta poquitito. Aquí ya estufas. Ah. Ah. Ahí está. Ahora que vaya a servir la fuentecita. Oh. Supuestamente. Vamos. Pero son. Ahí está ya más o menos parejito. Sí. Ahí quedó bien parejito. Ajá. Mira que listo eres. Me dijo que... Oh, esto es para más y menos. Oh. No se hará de más. Me dijo que eso iba allí. La voy a poner para ver si sirve. Tiene que ir destinadita. ¿Y de dónde la vas a conectar. ¿Y de dónde la vas a conectar? Oh. Cuando ponga el este. Pero ahorita le voy a poner una extensión de ahí rapidito. Pero cuando ponga el este. Ahí le voy a bajar un contacto. Oh. Ay. Cuidado. Ay. Esa va costadita. Así tiene que ir nomás. Mmm. Como que la hubieras dejado más abiertito. ¿O cómo ves? No, esa bien. A ver, sienta la otra parte. No, espérame. Primero va esto. Pero no lo tenemos que cepillar con cloro, jabón y todo el rollo. No, ahorita lo que quiero ver es que prenda. Oh. Ya el... Entonces a lo mejor ni sirve, mijo. Si no sirve, puedes comprar el aparatito. Si, mamá te compra la compita, cuesta 20 dólares. Pues va a salir más caro el remedio que el trapo. Ok. Aquí voy a ocupar que me ayudes. Sí, voy a ocupar que me ayudes, ve. Para. Necesito que me ayudes a meter... ¿La manguerita? Yo puedo. Dime si te ayudo. ¿No? No. Creo que no. A ver. Oye, ¿y cuándo se va a poder cortar el pasto? Antes de que vaya a hacer el porch. Quiero darle más... Tiempo. Mira. Ándale. Pues más o menos es listo de activar. No está muy grandota, pues. Parece una muela. Una dentadura. Mira. Parece una dentadura. Parece una dentadura lo de arriba, ve. Qué chistito. Aunque le falta levantarla más de allí, da. Mira. A ver. Para que se le chiste así. Nada más ponle unos palitos en la parte de atrás. De ese del que le pusiste es abajo. A ver. La dentadura. Ay, este ya me mordió. No. ¿Qué quieres? Y según ellos bien bravos. Ahorita... Ahorita... Teddy y Prince se pelean. Siempre son así. Andan ladrando y luego como ya no pueden hacer nada los dos. Entre los dos se dan en la torre, pero jugando. O sea, no es... Ay, princes. ¿Por qué la haces tanto de todo, niña? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no sirvió la pompa. No te vayas a quedar pegado. No. Pues no sirvió. No sirvió. Le digo que si no la lleno de suculentas así, toda llena y se va a ver bonita. Dice que no, que la va a poner a trabajar. Pues a ver. Véanla cómo está. ¿Ya viste los montes? Ya es lo que les estaba diciendo, que vas a ir comprando poco a poco el material. ¿Ya agarré los 2x6? Los grandototes que van a ir ahí. Ajá. Sí, pues ni como quedamos, mija, va a quedar de aquí. Aquí la rayé, por aquí mismo. Aquí. Va a quedar de aquí. Aquí hasta el lugar de aquí. Y la va a quedar hasta acá. Hasta aquí. Ajá. Y ya ahí le voy a dejar un pedacito, pero abierto. No va a ser como del estilo de aquí. Y estas son las vigas. También grandototas. Ajá. Estas. Estos son 4x4. Teddy, ya, por favor, niño. Estos son 4x4 y estas son 4x4. No se te vaya a caer uno en el pie porque están como guangas. Oh. Estos son los que están más pesados. Con eso de aquí, cuando se me cayó el abaldós en el dedo. Vean, ya me creció mi uña. Ya me creció mi uña bien y todo. ¿Se acuerdan? Para ver la movie. Ah, ¿ahora sí? Mire una que era como de una sirena. Ah, ok. bebe. Let me show you how it feels to roll the dice. You know you want it. Just say the word. Everywhere we go we turn.